Hay espíritu terrenal y hay espíritu diabólico, amén, porque en los animales hay un instinto de protección y tienen una forma de actuar que lo hacen de forma espontánea para el instinto de protección y perseverar lo que ellos tienen, pero el hombre sobresale de eso y es capaz de amar al que le hizo daño. Es capaz de acercarse a aquel que sabe que le va a perjudicar, eso lo transmitió él por medio de la cruz en el Calvario, él sabía que le iban a golpear, él sabía que le iban a clavar en la cruz, él sabía que iba a derramar hasta la última gota de su sangre, él sabía que iba a ser colorado de espinas, él sabía que iba a ser fragilado, él sabía que tenía que entregar la vida, pero él sabía que lo hacía porque nos amaba en el nombre del Señor. Porque era el único móvil, la única forma de que Dios en nosotros engendrara su naturaleza y pudiésemos tener el nuevo nacimiento y ser hechos hijos de Dios. Dios tuvo que manifestarse en la persona de Jesucristo para darnos a conocer el qué, su paternidad. Él no quería mostrarnos la deidad, la deidad estaba la propia naturaleza, la que traía el mensaje de quién era Dios. La propia naturaleza habla de las obras de sus manos. El hombre sin conocer a Dios, por lo que ve en sus ojos, sabe que hay un creador de todas las cosas. Pero no es suficiente con el conocimiento de saber que hay un creador. Es saber que por medio de la persona de Jesucristo, yo puedo ser hijo de ese creador, porque ese creador es mi padre. Y como es mi padre, él me ama. Y como me ama, quiere llevarme con él siempre en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Y eso no es una casualidad. No es un, ¿por qué ha sido así y ya está? Es el plan divino desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la propia fundación del mundo, estaba ya eso en el corazón de Dios. Dios te amó, Dios nos amó y tuvo que sacrificar a su hijo para tener otros hijos. ¡Gloria a Jesús de Natalia! Hoy con libertad, cualquiera de nosotros, podemos llamarle a Dios Padre. Y llamarle de tú. ¿Te imaginas que le llamamos a Dios de tú? ¡Le tú te amamos! Padre, dame, y le llamó, no, dame, no, decimos, dame. Porque ha habido una confianza tan íntima, una relación tan estrecha, que con nuestro Padre somos capaces de roir, somos capaces de llorar, somos capaces de ser pequeñines, y somos capaces de donde los ojos de los hombres no nos ven, mostrarnos tal y como somos, porque delante de nuestro Padre tenemos la confianza, porque sabemos que a sus ojos nada se escapa y nada se esconde. Él es nuestro Padre y nosotros sus pequeños, en el nombre de Jesús. Ese aplauso para Dios, por favor. Pero, ¿qué nos dio Dios? ¿Qué nos dio Dios? Su naturaleza, no su esencia, claro está. Por eso, Él dice una frase, cosas mayores que no hay. Dice, si a la árbol seco le pegaron, la verde al seco, si a mí me hicieron, a vosotros, o sea, nos está marcando unas pautas de reconocimiento de quién somos. Nos está marcando unas advertencias a nuestra vida con un compromiso a los que son hechos hijos de Dios. Amén. ¿Qué quieres decir con eso, Enrique? Pues, sencillo. ¿Qué pocos frutos los conoceréis? ¿Quién es y quién no es? ¿Quién es el auténtico y quién es la fotocopia? Se parecen, pero no son iguales. La fotocopia sirve para algunas cosas, pero al final se requiere para los casos especiales. Y cuando es fotocopia, se necesita que vaya compulsada con autoridad delegada, si no nos sirve para nada. Pero nosotros no somos fotocopias. Nosotros somos herederos del reino de los cielos. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Había gente que decía, nosotros somos hijos. Dice, ¡ay, si vosotros fuereis hijos! Decís que sois hijos de Abraham, pero no, no sois hijos de Abraham. Si tú fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea que, en los parámetros bíblicos, alguien quiere demostrar a quien pertenece, tiene que hacer las obras de aquel a quien él pertenece. Si alguien es vencido por alguien, es esclavo de aquel que le venció. Si él no nos venció con armas de guerra, si él nos ha ganado con amor y con su bendita palabra por el conocimiento de las promesas, como he oído que nos ha revelado, para que la concupiscencia la partemos de nosotros, huyamos de la puderumbre del mundo y seamos hechos hijos de Dios, pues por naturaleza, por engendramiento de la voluntad de Dios, porque él nos ha hecho renacer para una esperanza viva, no tenemos alternativa. Tenemos que parecernos a la astilla. Tenemos que parecernos a nuestro padre. Tenemos que ser como él en el nombre de Jesús. ¡Y a su nombre! ¡Yo quiero parecerme a mi padre! Si me sobras, si mis obras son las que hizo mi padre, yo estoy honrando el nombre de mi padre, su estirpe y su dinastía, pero si mis obras alteran su reino, no lo puedo legitimar. Ya concluyo enseguida. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¡Ay, Dios mío de mi corazón! ¡Es una dádiva de Dios! ¡Dios es espíritu! Y queriendo darnos parte de él, nos dio su espíritu. No solo naturaleza por nacimiento en el nuevo nacimiento. La doctrina de la regeneración, no solo eso, sino que al hombre y la mujer regenerados por medio de su espíritu, en la fe salvífica de aceptar su nombre, también puso en nosotros el aval de su naturaleza. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Nos lo dio él. Nos lo entregó mi padre, nuestro padre, en el nombre de Jesús. Para hacernos hijos de su propiedad, para tener derecho legítimo de que cuando suenen las trompetas donde él está, nosotros también estemos. Para podernos llevar con derecho propio, para hacerlo de forma legítima, para no ser hijos del asalto, sino hijos de la voluntad. Santo es Dios y nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio es el que consigue doble doblegar la voluntad. El dominio propio es la parte espiritual de Dios en nosotros que consigue doblegar la voluntad. estamos en un cuerpo de carne, estamos en un cuerpo de pasiones, estamos en un cuerpo de pecado y de muerte, es cierto, pero hemos nacido de nuevo. Y aunque esta que está con nosotros hay de la que duerme a nuestro lado nuestra propia carne, pero sabemos que aunque desecha sea, será restaurada en un cuerpo glorificado y nos iremos al reino de los diarios. Pero mientras estamos aquí tenemos que tener algo que nuestro Padre nos dio que es voluntad de servicio. Como Él por la voluntad expresada en la creación del hombre y en el haber de la salvación demostrada en Jesucristo y en la glía prodigiosa del Espíritu Santo hacia la verdad, nosotros con ese conocimiento y puestos los ojos en las grandes promesas que nos ha hecho tenemos que doblegar nuestra voluntad para poder alcanzar lo que queremos. Aleluya. Y esto va a picar un poquito. Podemos alcanzarlo. ¿Qué les parece? Lo podemos lograr. ¿A qué te refieres? ¿A entrar al cielo? No. No me refiero a eso. Nosotros nos vamos con Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos se van con Cristo? Levanten su mano, por favor, y confírmelo con un vivo. Amén. Nadie se me ofenda, por favor, nadie se me ofenda, no lo digo en ningún sentido despectivo ni muchísimo menos. Hay gente que tiene pequeñas ataduras o grandes ataduras. Es que yo no puedo dejar este vicio, pastor. Es que yo no puedo perdonar, pastor. Es que yo no puedo, pastor. Tú no puedes, tú no quieres, porque si has nacido de Dios, tienes el dominio propio, te lo dio tu padre, te dio la naturaleza, él quiso, vino, murió, padeció, sangró, dio sangre para que tú tengas vida eterna, para poder poner en tu naturaleza su santo espíritu, para que puedas amar, para que puedas perdonar, para que puedas romper cadenas, para que puedas vencer los vicios, para ser libre, en el nombre de Jesús. y a su nombre. No existe en el vocabulario del cristiano, el no puedo. Eso está en los carnales, en los que no usan lo que Dios les dio. Pero Dios nos ha dado un espíritu que podemos en el nombre del Señor. No sé por dónde pasas, pero si le quieres a Él, puedes. No sé cómo te encuentras, quizás digas no, pero si Él está contigo, Él dice sí. Quizás el diablo te susurre y te diga imposible, pero Él dice eh, que estoy contigo, posible. Él es el nombre del Señor. Domina tus inquietudes, vencia tus miedos, rompe las cadenas de la derrota, Dios está con nosotros y Él es nuestro Padre. Amén. No podemos tener vidas enclenques, vidas mediocres, no somos de este mundo, somos de arriba. Amén. No somos de las cilieblas, somos de la luz. Amén. Somos hijos del día, sin nada que esconder, transparentes, gritando en vuestro empaño, todo, todo lo puedo en el que me fortalece. Amén. todo, todo lo puedo. Él es el que me fortalece, Él me fortalece, Él es mi Padre, Él es mi dueño, bendito sea su nombre. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios, te amo, te amo. Adelante, iglesia, recuerda siempre a quien perteneces, recuerda siempre a aquel Padre celestial que te entregó su naturaleza para que como Él venció, nosotros también podamos vencer. Amén. Él ya hizo la obra, Él ya le pisó la cabeza a la serpiente, Él ya destronó a la simiente de Satanás, Él ya lo exhibió triunfante en la cruz del Calvario, Él ya clavó el acta de los decretos que nos era contraria, y hay una sangre maravillosa que nos es favorable, ay hermanos queridos, el Espíritu Santo ya no es intermitente, ya estamos bautizados por el Espíritu en un solo bautismo, somos la residencia del Espíritu Santo, somos el poder de Dios en la tierra, así, Mesia, adelante, adelante, se abracen los demonios, Dios está con nosotros, el aplauso y que Dios les bendiga, y adelante tenemos amor que chasó.